¡Loco! ¡Aguante todo! ¡Gracias y todo! ¡SALUD! ¡Aguanta, macho! ¡Ven ahí! ¡El H! ¡Vino! ¡Gracias, loco! Esto fue Poesía Guerra. ¡Vamos a la próxima! ¡Sará familia escrito a la casa! ¡Así que espero que les haya gustado, macho! ¡Gracias, vende! ¡Gracias, al salto, amigo! ¡Vamos a la próxima, loco! ¡Vamos a la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Para la bomba de la bomba! ¡Para la bomba de la bomba! ¡Para la bomba de la bomba! ¡No! ¡Solo! ¡No! ¡Fobe! ¡No! ¡No hay mala clave, mi mancho! ¡Esta razón, hoy te voy a dar un poco al fuego, ¡nojo! ¡Cala, soquina, chuta a la puta casa, ¡nojo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!